Todo listo y todo dispuesto para comenzar este nuevo encuentro entre San Luis y O'Higgins. Y ustedes lo viven con pasión canaria en sintonía amarilla. Nos quedamos entonces con el relato del Cantagoles, Juan Carlos Reyes. Gracias Cristian Riquelme, está todo listo, todo dispuesto. Cristian Andaur espera que le den la orden de la televisión, la orden desde afuera. Mira justamente hacia este sector, el sector de la tribuna preferencial para dar el vamos al fútbol. Va a salir el conjunto de O'Higgins de Rancagua, está frente a la pelota el jugador Lescano junto a Bulos para dar el primer toque al balón. Ahí está Cristian Andaur a la espera del pulgar arriba de la gente de la televisión, parece que ahora ya vino. Afina su cronómetro, hacemos lo propio, se va a iniciar el fútbol. Ahí está, ahí está, arrancó el fútbol. Salió el cuadro de O'Higgins, venía una pelota profunda. Llega por acá Juan Pablo Gómez con golpe de cabeza, envía la pelota fuera del campo de juego. Y hay lateral, open hotel para el conjunto Rancaguino. Vuelve a descargar por izquierda para Johan Fuente, la dejan con Leal, Leal con Johan Fuente. Claro, la quieren tener, San Luis quiere tener la pelotita un rato. Y viene por la izquierda ahora el cuadro amarillo a través de Sirino, la metió a la área. Buena pelota, de volviendo con Sirino, buena pelota, otra para Sirino. Gran jugada, Sirino al piso, me parece que hay penal, me parece que hay penal, me parece que hay penal. Lo tomaron, la pelota queda por ahí, va a rematar Santander, metió el centro, la pelota rebota. La va rechazando la gente de O'Higgins, en Saurralde. Presiona a San Luis de Quijota, gran jugada la anterior de San Luis. La va teniendo Johan Fuente por acá, la tocó hacia atrás, ¿para quién? Para Diego Silva, la tiene Silva. Silva que se va sobre el campo rival, la abrió por derecha. Por acá la tiene Juan Pablo Gómez, quiere pasar por este costado, pasó Gómez. La abrió por derecha, uy, el pase es malo, lamentablemente. Rechazó, pero la vuelve a tener San Luis, la ganaba por acá. El balón rebota, rechazó, barriga, el balón no está en la cancha, era en Saurralde. Ay, lateral, Open Hotel para San Luis. Domingos familiares, la caba Restobar de Open Hotel. Reservas al 3, 32, 297, 800. Y vuelve a buscar San Luis por este costado, el balón nuevamente no está en la cancha, no sale la pelota. La tiene San Luis Gómez, que no la logra tocar bien. Rechazó la gente de O'Higgins, la vuelve a ganar por acá Diego Silva. La tiene el cuadro Canario, la tocó hacia atrás, leal, leal con Vicencio. Vicencio más atrás para el portero Reyes. Fue con usted, RR para la llegada anterior, donde recamó penal la gente de San Luis. Sí, otra cosa es con guitarra, otra cosa es cuando la toma Fuentes, leal, logra hacer fútbol San Luis con Cirino. Parque de Diversiones, me parece que iba un poco lanzado, cuidado. Acá picaba a Cirino, uy, se le quedó atrás la pelota, se le quedaba atrás, la ganó Johan Fuentes. Marcó falta de la atacante, el juez del partido. Vuelvo con usted, RR. Sí, decía yo, armaron Parque de Diversiones, me parece que iba un poquito lanzado ahí Cirino. Bueno, sintió el toquecito, se fue con todo el cuerpo hacia atrás, no le creyó a Andabur. Otro más de Pito Fácil, creo que lo habría cobrado, pero como es San Luis, no lo cobró. Me pareció a la distancia, me pareció para penal. Es un tiro libre, va a meter al área seguramente, es una de las últimas jugadas del partido. Por lo tanto van a tratar de llegar al arco con mayor velocidad, la gente de O'Higgins, de Rancagua. Se viene el tiro libre para el conjunto celeste, Barriga le va a dar, le va a dar Barriga, Gonzalo Barriga con pierna zurda. Se para a los jugadores a la altura del semicírculo, un poco más adelante, corrió Barriga, le dio, pelota llovía al área, peligroso. La pelota queda por ellos, un hombre solo, Muñoz remató, gol de O'Higgins. Gol de O'Higgins de Rancagua. El centro, el área de Barriga, la movieron hacia atrás, apareció Muñoz, le dio un rincón, nada que hacer Reyes. Cae la apertura en la cuenta, cuando jugamos el primer minuto de descuento. Muñoz anota el gol para O'Higgins, uno, San Luis de Quillota, cero. Botillería La Promo, la mayor variedad de bebidas, licores y excelentes precios, 90 Freire, 9-40 Quillota. No quedaba nada, no quedaba nada ya, en una de las pocas desinteligencias, el bloque posterior, el cabezazo abajo de la defensa de San Luis, le cayó a Muñoz que remató arriba y colocó el primero, RR. Se encuentra con ese balón, había mucha gente de O'Higgins en el lado flaco, por decirlo de alguna manera, en el lado ciego de la defensa de San Luis de Quillota. Estaban muy cargados el segundo palo la gente de San Luis y aparecieron muy solos los dos, con ese pivoteo, ese rebote, una pelota que le llega ahí a Pedro Muñoz. Y claro, ni corto ni perezoso, le da derecha fácil ante un David Reyes que ya atentaba solamente a su suerte. Está perdiendo un partido, San Luis, que no lo merecía perder. A lo mejor no hizo méritos para ganarlo, pero tampoco para perderlo. Pero ya esto lo hemos dicho muchas veces. Esto es fútbol, señores. Los goles no se merecen, se hacen. O'Higgins tuvo una y la mandó adentro. Y aquí viene O'Higgins para jugar el tiro libre. Le va a jugar Barriga, el gestor del gol, pelota a la área. Cuidado, viene el balón, un cabezazo. Sale el portero Rey y logra quedarse con la pelota. Va por la última a San Luis y terminó el partido. Lo terminó Andaur, no permitió que hubiera otra para San Luis. Terminó el partido, lo ganó O'Higgins por 1 a 0. San Luis de Quillota comienza perdiendo esta competencia. Reiteramos, en un partido que a lo mejor no lo merecía perder el cuadro canario. 1 para O'Higgins, 0 para San Luis. Los 90 minutos son historia. El partido ha terminado acá en el Lucio Fariñas Fernández. Desencantados los jugadores de San Luis. Escobar que se va a reclamar allá el foul que recibió acá al final del partido. Lo ganó O'Higgins por 1 a 0 a San Luis de Quillota. Comienzo nuevamente cuesta arriba para el Canario en esta competencia de apertura del fútbol chileno. Ustedes lo han vivido por supuesto a través de Sintonía Amarilla por el 101.5 con pasión canaria como siempre.